Para la Comisión de Liderargo Social y Político es importante destacar el grato impacto que generó el testimonio de vida de las jóvenes participantes, quienes a pesar de condiciones sociales económicas a veces adversas y trayectorias de vida complejas, tienen un alto compromiso con sus respectivas comunidades y grandes habilidades para el ejercicio de liderazgo. Este panorama nos genera una visión muy esperanzadora para la proyección de las regiones. ¡Ay, Jota! Llegó el momento. Bueno, en compañía de nuestros jurados, Olmita de la Ruta de las Mujeres, Jorge García del Tiempo, J. Jairo y Heidi de Liner de la Universidad de Antioquia, el jurado resuelve que, por las calidades humanas y académicas de la participante, pese a dificultades y adversidades que han marcado su vida y su trabajo comunitario, las cuales no han sido impedimento para consolidar su convicción de trabajo por la comunidad, por la recursividad y creatividad para afrontar lo que implica su labor como líder en una manera apartada del pasco urbano. La joven, yo quiero ver que la barra que está por allí, por allí, por aquel rinconcito, la joven Paula Cristina con 25 años de edad, concursante por el municipio de San Vicente, de acuerdo con el proceso de evaluación, se le confía en mención de oro. Pero así unas cosas, la ganadora en la categoría social y política, Claudia Vanessa Delgado Carabillo, con 25 años, concursante por el municipio de Puerto Nare, de acuerdo con el proceso de evaluación. Felicitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!